Hola, la población de este equipo de primera edición Club Atlético Prevolente Con el número 1, Gabulete 2, Campos 3, 7, 2, 7, 30, 11, 12 2, 14, 16, 14, 15, 15 5, 15, 15 Y Ricardo Acevedo Pablo Franco ¡Gracias! 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 En 20 minutos se me bajaron dos bolsitas. Ahí la ha cortado. Sí, sí, sí. Lo que se hace es un chaco. Afra o por ti. Afra. ¿Vamos juntos? Lo mejor. Alejandro es primera, ¿no? ¿Eh? Alejandro es primera. ¡Gracias! ¡Gracias!